¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? El piso 135 hasta el piso 162, que hice el otro día, vamos a estar abriendo el cofre de CTP, así que hoy es un día de abrir cofres y a ver si tenemos suerte, a ver si el dios NetMable está generoso o si por el contrario nos van a dar por culo con una caña rajada. Así que vamos a ver qué es lo que nos toca, ¿de acuerdo? Vamos a empezar aquí por el núcleo cósmico, tengo aquí para conseguir, o sea, tengo aquí 2425 tokens, vamos a ver qué es lo que nos puede llegar a tocar, vamos a ver si hay suerte y nos toca un CTP de regeneración o mira, si me tocara, mira, de estos paquetes de componentes titán me ha tocado dos veces, si me tocara otra vez no tendría ningún problema porque me lo acabo de pulir casi todo en subir a... ¿cómo se llama este? Hoy han hecho el sneak peek, vamos a tener el T3 de... ¿cómo se llama este? de Halcón, vamos a tener su T3 y aquí ya está el personaje en nivel 70, la equipación al 25 está ya listo para lo que salga, en el momento en el que salga ya lo subiremos de una, ¿de acuerdo? Pues ya hemos visto que salía el T3, seguramente sacarán algo para Bucky y para Simo, así que si me saliera también componentes titán es algo que tampoco rechazaría, ¿de acuerdo? pues vamos a cambiar la recompensa que esta es la que nos dan gratis, vamos a ver, 75 fragmentos de cubo cósmico, pues no me interesan porque ya sabéis que últimamente con los fragmentos de cubo cósmico nos dan de sobras, así que vamos a cambiar la recompensa y a ver si tenemos suerte, un vale de aumento de rango de 4 estrellas, no me interesa porque tengo como 11 de estos, así que no me interesa para nada vamos a volver a cambiar, 250 piedras nord del caos, un mojón, tampoco me interesa, un vale de mejora de uniforme, bueno, no es la gran cosa, otra vez 75 cubos cósmicos, me cago en la puta, bueno, bueno, no nos vamos a quejar que es un CTP de destrucción, no nos vamos a quejar, pero la anterior vez me salió, dos veces me salió el CTP de destrucción, bueno, que hemos gastado 3 tiradas, 4 tiradas, un CTP de destrucción, bueno, tampoco, tampoco está mal, no es lo que más me interesaba, hubiera preferido uno de regeneración, pero bueno, toca destrucción, pues nada, otra vez el puñetero CTP de destrucción, pero bueno, como dice mi amigo Lucas, si viene de arriba hasta un rayo, así que no vamos a ser pejilleros, que hay gente que no le toca una puta mierda, así que no nos vamos a quejar, pues vamos a adquirir el CTP de destrucción, vuelvo a repetir, vuelvo a repetir, que no es lo que más me hubiese gustado, pero es lo que hay, no seas hijo de puta y me lo pongas de uno en uno, venga, perfecto, uno de tres, cojonudo, perfecto, venga, compórtate, perfecto, bueno, hemos tenido relativamente, hemos tenido mucha suerte, enseguida nos ha salido el CTP, pero pasa que bueno, es lo que digo yo, que estaba buscando el de regeneración, pero bueno, a falta de pan, buenas son tortas, no nos vamos a quejar, porque hay gente que gasta muchos cristales en esta modalidad de juego y no le toca una putísima mierda, así que no vamos a quejarnos, no vamos a quejarnos que hemos tenido bastante suerte, y pues nada, pues ya nos llevamos el CTP para casa, perfecto, pues CTP de destrucción para casa, bueno, no voy a probar más suerte, de todas maneras tampoco tengo tokens, así que esto es lo que hay, pues CTP de destrucción que nos llevamos para casa, de momento, pues no ha ido mal, algo es algo, lo dijo un pelo, un calvo, vamos a probar aquí ahora con el tema de las cajas de tierra de sombras, ya visteis aquí que habíamos llegado hasta un piso 162, todas estas son las cosas que nos han estado dando, vamos a ver qué es lo que nos toca, bueno, vamos a ver primero estas cajitas de aquí, pura mazofia, y ahora vamos a ver en estos cofres, por subir a un piso tan alto, vamos a ver qué nos recompensan con eso, un urbo encantado mítico de defensa, un mojón, iso 8 invulnerable, defensa física, urbo encantado legendario, 30 vales ocultos, un iso de potenciación extremo, 750.000 de oro, un obelisco superior, un iso vital, basura, 40 kit de mejora de uniformes, urbo encantado legendario de velocidad, iso absorbente, urbo encantado legendario de ataque físico, iso 8 de potenciación superior, vamos a ver, la verdad que está saliendo puro mojón, aquí tenemos un cromito de 5 estrellas, un obelisco superior, otro obelisco superior, un iso de potenciación extrema, urbo encantado legendario, 30 vales ocultos, otro puto obelisco superior, urbo encantado legendario, otro obelisco superior, la puta madre que parió a los obeliscos superiores, 40 kits de mejora de uniforme, obelisco extremo, madre mía, urbo encantado mítico de ataque de energía, y vamos a ver el último, otro puto obelisco superior, bueno, tierra de sombras, como siempre, puñeteros mojones, como siempre, vamos a ver la misión del evento, vamos a ver la misión del evento, que hay alguna gente que le ha estado tocando CTPs aquí, pero eso sí, eran CTPs de trascendencia o de paciencia, vamos a ver, vamos a ver si tenemos suerte, 50 kits de equipación, restos dimensionales 60, qué maravilla, Dios mío, 50 kits de equipación, obelisco superior, menos mal, no me había tocado ninguno, un isabsorbente de 4 estrellas, chics de pexner de nivel 5, otra puta vez, 50 kits de equipación, pero qué clase de puta mierda, de premios están dando, 60 restos dimensionales, 50 kits de equipación, 60 restos dimensionales, 20 de energía, yo me cago en toda la puta madre que los parió, y mira los premios que te ponen aquí, los primeritos, y luego, pura bazofia que dan, pura bazofia que dan, 20 polvos dimensionales, me cago en tu puta madre, y en todos tus putos muertos, hijos de puta, un CTP de ajuste, me cago en la puta madre que te parió el Edmable, ¡qué hijo de puta! ¡pero qué hijo de puta! ¡no me podías dar otro, no! ¡me tienes que dar esa puta bazofia, tío! ¡qué hijo de perra! ¡qué hijo de puta! ¡y me cago en tu puta vida! ¡qué cabrón de mierda! ¡vaya puta mierda! ¡me cago en...! ¡qué hijos de puta! ¡de verdad, eh! ¡qué hijos de puta con el PC de ajuste! ¡me cago en 50.000 de oro! ¡50.000 paradas en los huevos que te iba a dar! ¡me cago en...! ¡20 de energía! ¡obelisco extremo! ¡otro obelisco extremo! ¡tío, cómo me puedes dar un CTP y me das el de puto ajuste, tío! ¡ya me diste el CTP de ajuste el anterior vez y ahora me lo vuelvo a dar otra vez! ¡60 restos dimensionales! ¡obelisco definitivo! bueno, al menos algo es algo un vale de mejora de 3 estrellas ¡50.000 de oro! ¡30 chips de PEX! ¡20 de polvo dimensional! ¡obelisco definitivo! ¡50 chips de equipación! ¡20 piedras no del caos! ¡30 chips de PEX! ¡20 de antimateria! ¡50 chips de equipación! ¡60 restos dimensionales! ¡20 de energía! ¡otra vez 20 de energía! ¡60 de restos dimensionales! ¡y vete a tomar por culo en Edmable con la puta mierda que me has dado! ¡me cago en todo lo que se menea! ¡me sale un CTP y me sale el de ajuste! ¡y el otro de destrucción! ¡es que tengo! ¡me cago en! ¡me cago en todo lo que se menea! ¡es que es una puta mierda! ¡es una puta mierda! bueno, vamos a ver aquí vamos a bloquear bueno, pues nada pues esto es lo que esto es lo que nos ha salido esto es lo que nos ha tocado y a tomar por culo la bicicleta bueno, ¿qué le vamos a hacer? no se puede ganar siempre así que, bueno un CTP de destrucción por cuatro tiradas tampoco está mal el CTP de ajuste pues me parece a mí que mira, se lo voy a colocar ya mismo a ver dónde estás a ver dónde estás, dónde estás, dónde estás ajuste, ajuste porque no tiene absolutamente nada ahora mismo a ver dónde carajos estás coloso o puta dónde estás metido desapareció en combate coloso aquí está bueno, no tenemos nada así que mira este que te la llevas ahí te lo llevas porque sinceramente es que no sé es que a qué otro se lo podría dar así que se lo doy a este ¡ay! qué pena uno de reje hubiera estado de puta madre o inclusive uno de ¿cómo se llama esto? de justicier hubiera estado de puta madre pero no ajuste ajuste de mierda en fin pues nada chicos vamos a probar fuerte ahora con el tema del cofre del CTP a ver si tenemos más suerte que con el evento que hemos hecho ¿de acuerdo? pues sin más vamos al lío bueno pues ya habéis visto lo que me ha tocado en el núcleo cósmico ya hemos visto lo que me ha tocado el CTP que me ha tocado en ¿cómo se llama esto? en el evento hemos visto los cofres de tierra de sombras y os dije que me iba a esperar hasta el día siguiente que salía el cofre de CTP y aquí lo tenemos ¿de acuerdo? hoy es el gran día el día de sonrisas y lágrimas sonrisas para algunos y lágrimas para otros espero que esta ocasión sea sonrisas porque porque ya la última me tocó ajuste encima me ha tocado ajuste en el evento anterior así que como me salga otra puta mierda de esas me voy a cagar en todo así que sin más vamos a darle a adquirir y vamos a ver qué es lo que nos toca CTP de autoridad bueno CTP de autoridad ¿qué vamos a decir? pues nada destrucción ajuste y autoridad tus putos muertos netmable vaya puta mierda pero bueno podía haber sido peor podía haber sido otro de ajuste o podía haber sido uno de trascendencia o de paciencia dentro de lo que cabe este de autoridad pues bueno tira que te va lo pondremos para algún personaje de tierra de digo perdón de tierra de sombra no para algún personaje de conquista pues nada chicos esto esto ha sido todo esto han sido los mojones no siempre se va a tener suerte pero bueno dejadme en comentarios qué es lo que os ha tocado a vosotros a ver si habéis tenido mejor suerte que yo ¿de acuerdo? pues nada chicos esto ya sí que me despido espero que os haya gustado el vídeo cualquier duda o cualquier consulta que tengáis ya sabéis me lo dejáis abajo en comentarios e intentaré sobre vuestras dudas lo antes posible yo soy Lobo me despido nos vemos en un próximo vídeo adiós chau chau